Abrimos el primer foro Visiberry en Navarra, un foro en el que vamos a debatir, por un lado, con otros gestores responsables, políticos, técnicos, municipales y comunidades de vecinos, la gestión de los fondos Nerexion en las diferentes comunidades. Para nosotros es fundamental el impacto que está teniendo en Navarra estos fondos, que nos están permitiendo dar un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en el proceso de regeneración urbana de nuestros pueblos, barrios y ciudades, respondiendo de esta manera, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, las necesidades que tienen las ciudades en este caso. En este momento, además decir que en estos dos primeros meses del año, 2023, hemos superado ya las 2.000 viviendas calificadas presentadas a tramitación, más de 12 millones de euros de subvenciones concedidas en este sentido, y por lo tanto, esperamos que el año 2023, con el esfuerzo de los fondos Nerexion y los fondos del Gobierno de Navarra, sea el mejor año desde el punto de vista de la rehabilitación de todos los que ha habido en Navarra. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa